Este año se cumple en 45 desde el estreno en nuestro país de la película que marcó una época dentro del género, el exorcista. Sobre su importancia en la historia del cine y con los exorcismos como piedra angular del certamen, giró el coloquio que mantuvieron en la charla inaugural de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol tres expertos en la materia, Silvia Superstar, José Ignacio del Pino y Juan Manuel de Prada. Este último recordaba que la película tiene su origen en un libro. Las descripciones verdaderamente sobrecogedoras que hay en la novela sobre la posesión diabólica y sobre la forma en la que se comporta una persona poseída son mostradas en la película como nunca jamás se había mostrado esta cuestión en un cine. Y esto causó una perturbación extraordinaria en los espectadores de la época. En su intervención, el psiquiatra José Ignacio del Pino reflexionaba sobre las múltiples representaciones de la figura del mal. Si yo fuera el demonio, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, lo que hace él, que es que se disfraza para no asustarnos mucho. Por eso, en mi opinión, hoy no hay posesiones, porque si hubiera posesiones hoy día muchas, todo el mundo tendríamos que reconocerlo y él quiere pasar desapercibido. Bueno, pues entonces él se disfraza y se disfraza de benefactor. Es decir, todo el mal lo que hace al fin y al cabo es que representarse como algo bueno. La actriz y cantante Silvia Superstar, por su parte, aseguraba que El Exorcista es una película que refleja a la perfección la permanente lucha entre el bien y el mal. La lucha del bien y el mal, que sobre todo se ve muy bien reflejada en esta película. Se ve el mal, sobre todo se refleja en el viento, que aparece todo el rato en la película e incluso cuando la niña es poseída, sabemos todos que es una niña que la posee el diablo, no estoy destripando nada. Aparece el viento también por la ventana. Hasta el sábado 12 de septiembre se sucederán diferentes actividades, proyecciones o exposiciones centradas en la temática elegida para esta edición de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol.